... Yo vengo a ver a Joan Manuel Serrat cantando a su aire. Yo he venido aquí a la Alianza a ver el Serrat, porque me recuerda aquellos tiempos de la Alianza del Pueblo Nuevo, cuando cantaban los cupletos y eso me gusta mucho y me hace revivir mi juventud pasada. Hemos venido aquí los socios del club Juan Manuel Serrat para verlo actuar en el programa Suaire en la Alianza del Pueblo Nuevo. Me gusta mucho porque es un cantante de nuestro tiempo y me gusta mucho. ¿Sabe lo que le voy a decir de Juan Manuel Serrat? Que lo conozco desde que nació. Y que he venido, pero si lo viera entraría, pero como no lo veo no puedo entrar. Y lo conozco de toda la vida. Y somos muy amigos. ¿Qué le parece? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, tengo amor, juegos y penas. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Algetiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recobor camino. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recobor camino. Mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres pa' una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la ingenista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Es una canción escrita como un pequeño homenaje a cada una de las señoras ángeles que andan por ahí por el mundo. Mujeres que tuvieron que andar un camino muy difícil buscando un pequeño destino. ¡Aplausos! Por la mañana rocío ¡Aplausos! 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 ¡No quiero ser el labrador! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entre los brazos Con la boca enganchada en el teu pie Llamor de un hombre ya se había unido Abans de aquel matí d'hivern En que vaig néixer El record de aquel temps o el vent No la rosega Con hasta el día vampa Por donar te mantega Por la mañana rocío Y al medio día calor Cançó de brazol que llavors ja em parlava Del meu avi que dorm en el fons d'un barranc D'un camí ple de pols D'un cementiri blanc I de camps de raïm de blat Y al medio día calor Por la tarde los mosquitos No quiero ser el aborador Ets filla del vent sec I d'una eixuta terra D'una terra que mai no has pogut oblidar Malgrat el llarg camí Por la mañana rocío No 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 Miradla Miradla bien Camina hinchada de sueños y de promesas Se tomou por asalto la mañana Y por un escaparate mi vieja acera Miradla Miradla que bien le sienta la primavera Se le hinchan los pies El cuarto mes le pesa en el vientre A esa muchacha en el flor Por la que anduvo el amor Regalando simiente Si la viese usted Mirándose feliz al espejo Palpándose el perfil Y trenzando mil nombres En los sexos A su manera floreció por primavera Para dar gracias al sol Y perfumar la vereda A su piel desater Le sienta bien salir de paseo Salpicaré niñez en la Dejadez de su balanceo Si la oiese usted Al muñeco de cartón Y los pucheros de barro Si la oiese usted Cantándose 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 canciones Te paro Dejadez de su balanceo Dejadez de su balanceo Y dice una voz popular Y dice una voz popular Cantando Siempre con sangre Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar de la voz Cantar del pueblo andaluz Cantar del pueblo andaluz Y dice una voz Y dice una voz Y dice una voz Y dice una voz Cantar del pueblo andaluz ¿O no eres tú mi caneta? ¿O no eres tú mi caneta? ¿O no eres tú mi caneta? Gracias Nosotros pensamos Que hay pocas cosas Que puedan unir tanto a la gente O igualarlas tanto Como una canción cantada a voces Por eso de vez en cuando Solo de vez en cuando Tocamos una cosa Que hace más o menos así La lluna La pruna Vestida de dol Sumpara la crida Sa mara no vol La lluna La pruna Vestida de dol Sumpara la crida Sa mara no vol La lluna Aviam La pruna Vestida de dol Sumpara la crida Sumpara la crida Sa mara no vol A la guitarra A la guitarra Gabriel Rosales Sumpara la crida de dol Sumpara la crida de dol Sumpara la crida de dol Sumpara la crida Sumpara la crida Sumpara la crida Sa mara no vol Sumpara la crida de dol Sumpara la crida de dol Sumpara la crida de dol La lluna, la pruna, vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. La lluna, la pruna, vestida de dol, son para la crida, sa mare no vol. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tropada! Gracias. Dice un poema de Wynman. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Y que la hormiga es perfecta. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Y que una vaca, pasiendo con la cabeza baja, supera a todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo. A golpece el badajo, llamó al amanecer. Y a ti, camino abajo, camino del taller, te silba una sirena. Ten cuidado, mujer, campesina, diecisiete años. Campesina, soldado de estaño. Campesina, campesina. Campesina, campesina. Soltar hilo con hilo y no saber por qué. Va el siete con el cinco y el cuatro con el tres. De sirena, sirena, mintiéndote, campesina. Campesina, si el viento en los robles. Campesina, se sabe tu nombre. Campesina, campesina, campesina. Campesina, campesina. Ese tiembre y las uvas ya van a madurar. Aires de fiesta canta, las prensas y el lagal, escuches la sirena de avendimiar, campesina, carita empolvada, campesina de recién casada, campesina, campesina, campesina. Tiene añoranza el río, por tu cara y tu ser, la harina por tus manos y el mosto por tu pie. No escuches la sirena y vuélvete, campesina. Campesina, despierta el asombro, campesina, campesina, campesina. Campesina, tempesta, campesina. La, 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 la... L·a, l·a, l·a... ...la, l·a... siempre hay una primera siempre hay una primera mujer esa que nos descubre y en la que descubrimos cosas la pena es que para mucha gente de mi generación esta primera mujer ha sido ha sido siempre una profesional y a lo mejor a usted le pasa más o menos lo que a mí y a muchos que hubiéramos preferido que aquella primera fuera una muchacha rubia con pecas como aquella que subía cada tarde al tranvía con nosotros francamente m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i que la primera fuera aquella mina rosa prima y pigarda que cada tarde pujaba a mi al tranvía cuando el jorn se'n dormía francamente me hagués agradat molt més que el teu cos fart de 10 duros i el llit apart pero eso va como va y en aquel tiempo no me han dejado a triar y no me sabía ni 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 clinic acta Si fos en la teva pica el meu batech d'estimar, si vas ser honrada y sincera y la primera de segunda mano. Francament, a mi m'hauria agradat molt més que aquell que treu una pallera o en la primera s'hagués deixat tu amb vergonyes entre mentides i un xic de conya. I anar fent sense presses regal i mal en tendresa francament, maguer ha agradat molt més i és que fent aprenent quan a la mort t'espera una altra gent sentiu l'olor d'una altra que vegeure abans que jo i no em sap greu. Ni em fa vergonya ets part de la meva història i per això et sé dibuixar llui baixa la bandera ai la primera de segona mà que la primera que tothom ha agradat molt més que hagués estat primavera y que la primera fos continuación de aquellas mentidas verdes romances tendres que el germán gran mentía assegut al bord de via francamente maguet ha agradat molt més benavolent li agraden verges a l'adolescent pero como usted es menja y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejo un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento que el viento arrastra allá o aquí que te sonríe en tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve que el viento que el viento entre todo este equipaje de canciones que uno lleva siempre encima, siempre hay una, es una que está siempre ahí en el baúl, cuando abres el baúl de las canciones está ahí siempre, te está mirando con unos ojos grandes, muy tiernos, salgo, espera, y espera ella, y siempre la va a esperar un poco pero siempre le doy la mano, la subo, y entonces ella sale a ustedes, es nuestra vieja querida, arrugada y nunca olvidada cançó de matinal. I ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, i un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat en fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa, o potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, mentre jo que neto de matina de la vila és adormida encara. S'han despertat pollades les fulles del camp d'ofals veí, s'espolsan l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals però alcen la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, dins de la vila ja plora un nen i per als apures corren els vents. I amb el serró i la bot a l'esquena i amb un bastó a la mar, se'n va el pastor i el seu bosc d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que a la sortidora, que el camí que hem de fer és molt llarg, cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro plec. De roig tomat aquí, de verdures, pollides del seu ol, la mula sua i el carro crida, i a la matanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'ullit dels ines a iu arenat. A les velletes, cap a encidetes, cap a l'església van encaminant, cap a l'església van encaminant. I ara jo caneto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo caneto de matinada, la vila és adormida encara. A la jo caneto de matinada, la vila és adormida queridcarada. Muchas gracias. Gracias. Y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna. Se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quitan, cárcel me arranca. Bocca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna. Defendiendo la risa, pluma por pluma. Y al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes. Adolescentes. Como cinco hojas de mines, adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Fue la niño en la doble luna del pecho. El triste de cebolla, tu satisfecho, no te derrumbes. No sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. No sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. De gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras, que hoy sembrada de bombillas. Que colgaron de un cordel de esquina a esquina, un cartel y banderas de papel verde, rosa y amarilla. Y al darles el sol la espalda, revolotean las balas bajo un bando de guirnalda, para que el cielo rodea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil ralean. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo de vuelta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el pobre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la falla. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y abrazando a la muchacha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Con puras lunisas se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, que el sol nos dice que llegó al final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y vamos bajando la vuelta, que arriba mi calle se acabó la fila de fiesta. Y vamos bajando la vuelta, que arriba mi calle se acabó la vuelta. Y vamos bajando la vuelta, que arriba mi calle es 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 18, 20, 18, 17, 19, 20, 18, 18, 20, 20, 20. ¡Suscríbete!